Hola Ginotero, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Carlos García Naranjo y en esta oportunidad aprenderemos acerca de las fórmulas rodantes. La fórmula rodante nos indica la configuración de la tracción de un vehículo motorizado, ya sea automóvil, camión o motocicleta. Si el vehículo tiene motor y ruedas traccionadas por ese motor, tiene fórmula rodante. La fórmula rodante se expresa con dos números separados por una equis. El primer número nos indica cuántas ruedas tiene el vehículo y el segundo número cuántas ruedas de éste tienen tracción. Por ejemplo, un 6x2 significa que el camión tiene 6 ruedas y de las cuales 2 tienen tracción, como por ejemplo uno de eje portador, más conocido como eje loco. O un 6x4 tiene 6 ruedas y 4 con tracción, como un modelo FM 2835. En la fórmula rodante, el primer número siempre debe ser igual o mayor al segundo, puesto que el primer número indica cuántas ruedas tiene el vehículo y nunca puede haber más ruedas traccionadas que la cantidad total de ruedas del vehículo. Finalmente, me gustaría aclarar en este tema que los neumáticos posteriores duales se consideran como una sola rueda. ¿Tienes alguna duda de cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu gino? Pregunta con confianza y nosotros resolveremos todas tus dudas. Visítanos en todos nuestros concesionarios a nivel nacional y no olvides preguntar por nuestro programa de soporte total, que son inspección gratuita, mano de obra gratuita en los primeros mantenimientos, la nueva Gino App y el programa de capacitación EcoDry para todos nuestros conductores ginoteros. Me despido, no sin antes recordarles que pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios. Estuvo con ustedes Juan Carlos García Naranjo y recordemos no relajar las medidas sanitarias aunque estemos vacunados. Hasta el próximo video.